La gran motivación del presidente se emocionó cuando vino acá, le solicitaron unas 40 novillas y el presidente aprobó 100 novillas donadas para los niños especiales de la novilla de la hermana Mirabal. Permite que haya un criterio de administración y un criterio de producción. El desafío que tenemos es que a través de este programa aprendamos todos y todas a superarlo. A producir con espíritu positivo en lo adelante para ser cada día más grande cada uno de ustedes y su familia. Muchas gracias.